Bueno, les cuento que yo hoy arranco mi día con mensajitos, viniendo a un sitio muy chévere que de verdad se les recomiendo, es guía o observado, porque todas las chicas, se llama Gloria Incapiente y todas las chicas, todas, en la misma técnica, trabajan súper chévere y de verdad, los resultados se ven, no es nada más. Les voy a contar un secreto, es que aquí, Gloria Incapiente, viene casi todas las candidatas que han quedado en las chicas, y que siempre se ganan los mejores cuerpos, vienen aquí, aquí por ejemplo está Elin Roca, Ariadna Gutiérrez, ¿quién es más? Bueno, pero de las actuales, que todas han quedado de reinas, se preparan así. Esas son las cosas que me pasan cuando el marido se quedó bien, y ese marido se quedó bien, y ese marido se quedó bien, y lo hay todo, ñoño, aprendiendo. Buenas noches, como es que todavía andan por ahí despiertos, ya por experiencia, pues quiero continuar. No recomiendo absolutamente todo, sino lo que realmente yo siento, que de verdad funciona, y es muy chévere, y que realmente son súper efectivas, y la verdad, como que en muy corto plazo. Y en este caso, quiero hablarles de este colágeno líquido hidrolizado, que se llama Green Cake, y me ha aparecido una nota, tiene vitamina C, magnesio, es decir, ayuda para el pelo, para las uñas, para la piel, es de sabor a durazno, sabe súper rico, y la manera de consumir, lo voy a hacer delante de ustedes, lo voy a hacer delante de ustedes, y es que uno se toma todas las noches, dos cucharitas, sabe una delicia, y ya, y se van a dormir. Ahí les voy regalando tipsitos, cositas que hago, que me gustan, que son invasivas para el cuerpo, y al contrario, no sé mucho, y descanse.